Aleluya Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer De cielo a cielo te digo a ti Tendrás que renacer De acaso a los cielos tú quieres entrar Y allí con los santos poder descansar Si quieres la vida eterna obtener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Tendrás que renacer 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 Pues esta proclama hoy te desprende Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto te vi como a ti Tendrás que renacer Gloria al Señor, amén, ¿cuántos hemos renacido, hermano? Y los que todavía no han renacido y nos están visitando Y nos están viendo a través de estas redes Esta noche es el día que Dios ha escogido Amado hermano, amén, para la salvación de tu alma Gloria al Señor, les invito a buscar en sus signarios el número 40 Amén, gloria al Señor En la cruz Nuestra mirada está puesta en la cruz En esa cruz del Calvario Que Cristo derramó Para que hoy nosotros estemos aquí, amados hermanos Gloria al Señor En la cruz del Calvario Lo primero Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí porque yo vi a Jesús Y siempre feliz con él Y siempre feliz con él seré Sobre la cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí porque yo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Venció la muerte con poder Y al cielo Y al cielo se exaltó Copiar en él Es mi placer Morir no tengo ya Díganlo hermano En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí porque yo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Póngase de pie amado hermano Aunque se fue Solo no estoy Mando al consolador Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí porque yo vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Gloria Gloria Señora de mi madre Hermanos Dios los continúe bendiciendo A su nombre A su nombre Vamos a seguir alabando Mientras nuestra hermana Alicia Lapa se va preparando con los coros evangelísticos ¿Cuántos se gozan hermanos? Hay un Dios Hay un Dios Muy grande Grande en misericordia Y lento para la vida Y tenemos que decirle gracias Amén hermanos No hay Dios No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda ser la sombra O que la haces tú No hay Dios Que pueda ser la sombra ¡Gracias por ver el video! 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 Y me salvó, ahora puedo curar, tengo esta voz y puedo destacar de su amor, y puedo destacar de su amor. Gloria a Dios, te adoramos Señor, te alabamos Padre de lucha, maravilloso es tu nombre Señor. Gloria a Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir alabando mientras el punto quechua va pasando aquí en frente. El cielo es el trono de mi Dios. Amén. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pegar. No quiero ser su santo templo, a donde venga su espíritu amoral. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pegar. Por eso yo no quiero más pegar. Y siendo tan sublime mi Dios, que el cielo es el trono de mi Dios. Amén, gloria al Señor, saludamos a nuestra sierva Ana. Amén, gloria al Señor, y a todos los pastores, a todos los hermanos que están aquí gozándose en esta fiesta maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. Nos hemos preparado también, hermanos, con un especial. Gloria al Señor, para alabar a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su preciosa sangre Gloria al Señor Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder, solo en Él, en Jesús, creen el poder de su sangre Hay poder, solo en Él, en Jesús, creen el poder de su sangre Hay poder, solo en Él, en Jesús, creen el poder de su sangre Declaro el poder de la sangre de Cristo Somos sanos, somos limpios y somos libres ¡Aleluya! Hay poder sobre él, hay Jesús Y hay el poder de su sangre ¡Léalo! Hay poder sobre él, hay Jesús Y hay el poder de su sangre Destronó, derribó y destruyó al enemigo La victoria, el doceo y ahora libre yo soy Destronó, derribó y destruyó al enemigo Tras la victoria, el doceo y ahora libre yo soy Declaro el poder, la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre Declaro el poder, la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre Declaro el poder, la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre Declaro el poder, la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre Declaro el poder, la sangre de Cristo Declaro el poder, la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre Aleluya 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 Señor la presencia de Dios, recordemos siempre de donde Dios nos ha sacado, amén. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder que me ayuda a luchar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús, es fuerte como el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en el que yo puedo confiar, es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, en el que yo puedo confiar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, cuando yo llamo a los hombres, Solamente en Cristo, solamente en Él, el regalo precioso, Cristo me dio, llenó mi alma y gozó, y me salvó, ahora puedo nadar en nuestro amor, y puedo deslizar de su amor, el regalo precioso, así es, Solamente en Cristo, solamente en Cristo, a mi corazón, la vida, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu salud, de poder deslizar de su amor. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo viva sin cuantos días conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo viva sin cuantos días conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, muy feliz. Ese pueblo, ese pueblo vio. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo vio. Ese pueblo, ese pueblo vio. Ese pueblo viva sin cuantos días conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo viva sin cuantos días conoció a Jesús el Salvador. A su nombre, hermanos. Bendito es nuestro Señor Jesús. Ha llegado el momento esperado por cada uno de nosotros. La preciosa palabra que todo lo puede, hermanos míos. Solamente cree, ten fe en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra, tú y tu casa serán fuertes. Serán palmas y alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros, nuestro siervo, Walter Virchis. Adelante. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Alabados el Señor, amados hermanos. Aleluya. Agradecemos a Dios en esta preciosa noche. Por este privilegio, hermano, no merecido. Pero qué hermoso, hermano, este lugar. Que se ha convertido ahora en algo sobrenatural. Aquí podemos apreciar, amados hermanos, sentir en nuestro corazón que hay ángeles que suben y ángeles que están bajando, hermano. Subiendo, amados hermanos, con nuestra necesidad, nuestros planes, nuestros proyectos. Y, hermano, cogiendo del tercer cielo lo que usted necesita en esta noche. Si necesitas sanidad y el médico te dijo que dos días no más te quedan de vida. Pero el médico del tercer cielo llamado Jesucristo tiene la última palabra. Y en esta noche el médico de médicos está aquí presente. Para sanarte, aleluya, para sanarte, para salvarte. Y también si en casa hay alguna necesidad o en el hospital o en alguna clínica, aleluya, el mismo Cristo que salvó a los diez leprosos, aleluya, restauró su piel y le salvó. Está aquí en esta noche. A él sea la gloria. A él sea la honra. A su nombre. Tenle fuerte palma de alabanza al Señor en esta preciosa noche, amada iglesia. Una vez más agradecida a nuestro Dios eterno, Jehová de los ejércitos. Saludamos también a nuestra sierva amada, Ana Chukiruna de Espíritu, en esta preciosa noche. A nuestros amados pastores. Aleluya, a los siervos del Señor, los obreros también, que están trabajando en diferentes lugares de nuestra ciudad, Lima, Perú. Y, por supuesto, también estamos llegando a diferentes lugares por las redes sociales. Y enviamos los saludos desde Carapongo, Loportillos, hacia Argentina. Saludamos a nuestro amado siervo allí en Argentina. Aleluya, Santo Salvatierra, que justamente con su amada esposa están haciendo también una preciosa obra bajo la orden y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos también a Japón, al siervo amado Alberto Villafuerte. Saludamos a Arequipa, a nuestro amado consiervo, aleluya, a Roberto con su amada esposa. Arequipa es para Cristo. Y están preparando allá, allá intacta. Aleluya, están preparados. Y, hermano, dos terrenos, gloria al nombre del Señor, para seguir avanzando, porque la iglesia de avivamiento, tiempos de restauración, no se detiene. Estamos en victoria, porque Cristo está delante de nosotros. Aleluya, aleluya, como poderoso, gigante, amada iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y saludamos también, aleluya, a Moyo Bamba. Aleluya, a nuestro amado pastor Félix. A nuestro amado siervo también Celso. Y estamos, hermano, por diferentes lugares. Y pronto, aleluya, aleluya, vamos a tomar el avión desde Lima, Perú. Y estaremos arribando, hermano, a Huancayo algunos. Y de Huancayo, directamente a Pichanaki. Aleluya. ¡Gloria al nombre del Señor! Aleluya. Porque aquí, aquí, amado hermano, están los siervos. Aquí están, aleluya, los que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Aquí estamos, amado hermano, lo que le hemos dicho a Cristo. ¡Hime aquí y envíame a mí! ¡Yo iré! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, de mí si no predico! Dijo Pablo, amado hermano. ¡Aleluya! ¡Si no anunciamos las buenas nuevas! En esta noche queremos también saludar a toda esta preciosa población de Carapoco, los portillos. ¡Aleluya! Suceden cosas maravillosas. Hay sanidades, hay sanidades, hay liberación. Está muy bonito, amado hermano, y qué bonito, aleluya, que también aquí nos hemos congregado y estamos dando testimonio públicamente, declarando que Jesús es nuestro Señor. Él también te va a declarar allá delante de su Padre, así que no es el hermano que ha pagado tu pasaje, que hemos reunido aquí en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy el Señor, amado hermano, está apuntándolo todo y está grabándolo también. Ciertamente aquí tenemos una buena máquina de grabación, pero más que esa máquina, hermano, japonesa. Ahí en el cielo hay tecnología de espunta, hace muchos, muchos años atrás, amado hermano, y todo lo tiene ahí en una computadora extraordinaria. Y quiero que esta noche invitarle a usted a abrir su Biblia en el último libro, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y adelante. ¡Aleluya! El juicio del gran trono blanco, hermano. Cuando lo tenemos, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, vamos a leer, hermanos, con la bendición del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo de Dios. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor, amados hermanos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, escuche, cada uno según sus obras. Y la muerte, y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, al infierno, dice la Biblia. Padre bendice tu palabra en esta noche. En esta noche, Dios mío, tome el control, una vez más, de todo este recinto, Señor. De cada hogar, de cada familia, Dios mío, hasta donde están llegando estos altoparlantes. Allí por las redes sociales, Dios mío. En todo el territorio nacional, aún fuera de nuestro país, también, Dios mío. A donde estamos llegando, Dios mío, con tu palabra, con esta buena noticia. Toma el control, Dios mío, y seca esas lágrimas de dolor. Seca, Señor, aleluya, saca de los corazones, Señor, ese rencor, ese odio. Oh, Padre mío, en esta hora, te rogamos que intervenga de una manera extraordinaria. Sabemos, Dios mío, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Que tú no has cambiado, Señor. Que tú, Dios mío, si resucitaste a Lázaro después de cuatro días, hoy también puedes hacer lo mismo, Dios mío. En esta noche hemos llegado aquí, Señor, bajo tu dirección, bajo tu cobertura. Aquí se estaba orando, se estaba ayunando, Señor, por este momento precioso. Y sabemos que donde hay, aleluya, humillación, donde hay clamor. Donde tú dices tu palabra, pedid y yo dará. Usted responde, Padre mío. En esta noche, Padre de la gloria, te pedimos, Dios mío. Aleluya, que restaura los hogares, que rompa caderas, rompa tataduras, ligaduras. Sala a los enfermos, Dios mío, descansa de sida. Oh, Padre de la maldita droga, libértalos también de la pornografía. Yo no sé, Señor, en qué condición se pueden encontrar. Pero usted sí lo sabe. Si en esta noche, Dios mío, lo ponemos en tus poderosas manos. Dios, aleluya, usted que ha empezado la obra en este lugar, concluyalo, Dios mío. Concluyalo para tu gloria, para tu honra. Y todos, amada iglesia, vamos a estar al diablo en esta noche. Vamos a tomar la autoridad en esta noche. La sangre de Cristo, declara iglesia, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Se detiene la enfermedad, se detiene ahora el ángel de la muerte. Satanás tiene que retroceder de este lugar en esta noche. Porque aquí hay hombres y mujeres, santos, redimidos por la sangre de Cristo, sanados por las llaves de Jesús. Si en esta noche, Señor, te clamamos que tomes el control del espacio sideral, que tomes el control de la huente espiritual de maldad. Lo atamos con cadenas de tigrías y lo enviamos a la profundidad del mar. Y declaramos sanidad, liberación y victoria. En el nombre de Jesucristo. Y le decimos al Señor, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Aleluya. 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 Señor de señores. Señor de señores. Es tan querer que mi vida cambió. Maravilloso. Señor, te adoramos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres la persona más importante en este lugar. Señor de señores. Señor de señores. Señor de señores. Señor de señores. Dios. Señor de señores. 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 Jesús. Señor de señores. blanco en el verso 11 dice la biblia aleluya y vi un gran trono blanco quien vio Juan uno de los discípulos hermanos de nuestro señor Jesucristo el discípulo amado el que se recostaba su cabecita hermano en el regazo en el pecho de nuestro señor Jesucristo él tenía un carácter hermano bien pasivo introvertido era tranquilo aleluya diferencia del otro discípulo llamado Pedro hermano gloria a Dios él era explosivo bendito sea el hombre del señor era foforito aleluya cuántos explosivos habrán esta noche cuántos violentos habrán esta noche amado hermano aleluya la biblia dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos hermano aleluya ahora nuestra violencia amado hermano lo vamos a usar para la gloria de Dios amén si tú tienes ese carácter de Pedro ahora el señor va a ser de usted un Pedro también aleluya el carácter se mantiene ahí pero Dios lo usa correctamente amados hermanos lejos de Dios el hombre y la mujer es una bestia dice la biblia pero en la mano de Dios somos de bendición hermanos a su nombre al nombre de Cristo y Juan amado hermano quisieron matarlo también pero no lograron matarlo entonces lo enviaron a una isla para que se muera en su soledad para que ahí hermano en ese lugar se estrese se desespere gloria a nombre del señor porque a veces la soledad amado hermano mata a veces la soledad amado hermano no como que nos falta algo gloria a Dios un hombre solito aleluya no deje este frío se recuesta a la izquierda de su camita frío al otro lado frío y necesita su idónea el hombre no es bueno que esté solo dice la biblia aleluya ni la mujer tampoco y el señor le hizo a Adán su ayuda idónea hermano nosotros por naturaleza somos entes sociales hermano personas que no vivimos alejados de la sociedad necesitamos nuestra compañera nuestro compañero aleluya y muchas veces hermano hay sistemas carcelarios en diferentes países donde a los presos le ponen hermano ahí solito gloria al hombre del señor aleluya bendita el hombre de Cristo hermano y aquí Juan estaba en aquella isla pero él sabía que en medio de esa soledad sabía con quien tenía que hablar todos los días hermano de su vida y cada vez que él hablaba aleluya hermano descendía un telón del cielo gigante y ahí hermano empezaba a ver unas escenas extraordinarias lo que tenía que suceder en el futuro gloria al hombre del señor porque apocalipsis significa revelación hermano y aquí a Juan le revela el señor y le muestra más hermano un gran trono blanco y en ese trono dice aquí estaba sentado él la pregunta quien será quien es iglesia más fuerte quien es Cristo denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria aleluya en ese trono aleluya en ese lugar hermano donde se aleluya donde se participará de un juicio ahí va a estar Jesús hermano como juez ojo ya no va a venir otra vez en un pesebre ya no va a entrar hermano a Jerusalén en un burrito en un pollino gloria al nombre del señor aquí el juez amado hermano viene a pedir cuenta viene hermano a sentenciar viene aquí amado hermano aleluya a ver hermano que cosa aleluya hemos hecho en la tierra que hizo nuestros padres a sus 70 años a sus 50 años ese adolescente hasta sus 15 años que cosa estaba haciendo en la tierra ojo todo lo tiene el señor amado hermano filmado y dice la biblia estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos todo esto hermano tendrá que desaparecer gloria al hombre del señor los científicos están preocupados hermano por la capa de ozono el friaje gloria al hombre del señor el recalentamiento del globo terráqueo amado hermano es terrible está aumentando más Europa ya tiene en vigencia hermano estos vehículos los híbridos los vehículos eléctricos gloria al hombre del señor para no contaminar el ambiente dice amado hermano pero está escrito aquí aleluya que habrá nuevo cielo y nueva tierra gloria al hombre del señor porque el nuevo cielo y la nueva tierra amado hermano es extraordinario es especial en ese lugar no habrá llanto en ese lugar no habrá dolor en ese lugar no habrá enfermedad en ese lugar no habrá muerte porque todas las cosas así como el cielo y la tierra y usted y yo seremos hechos de nuevo amado hermano nuestro cuerpo será semejante a los ángeles del cielo denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria en esta noche bendito sea el nombre de Jesús aleluya y vi a los muertos porque vamos a morir hermanos aquí todo lo que estamos sin excepción vas a morir y voy a morir gloria al hombre del señor cuando naciste yo nací un 22 de noviembre hermano del 65 aleluya huancayo huachac gloria al hombre del señor uno no sabe de donde es huachac hermano huachac no dice no huachac tiene que ir hermano por los cerros pasar ticlo al fondo gloria al hombre del señor aleluya un bonito valle conozco mi fecha de nacimiento pero no sé cuando voy a morir hermano como usted también no sabe cuando va a partir amigo usted que ha llegado en esta noche y se ha invitado por un familiar por su mamita o ha llegado aquí por una necesidad que no tienes plata para pagar el banco de repente tienes un familiar enfermo y estás aquí aleluya déjame decirte que en esta noche no es casualidad de esta preciosa campaña este momento amado hermano el señor lo tiene ya escrito en la historia hoy el señor va a cambiar amado hermano tu destino hoy el señor te va a volver al camino correcto quizá usted en su juventud quizá en su adolescencia estuve en una ocasión alabando te adorando a Dios pero de pronto te engañó el diablo porque el diablo es un mentiroso satanás amado hermano se viste de ángel de luz se presenta como un hombre como una mujer para engañarte aleluya para estropear tu juventud para estropear tu adolescencia para estropear para dañar para destruir tu hogar tu familia eso es el diablo que ha venido a destruirnos amado hermano pero Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo y ese Cristo de la gloria te ha traído en esta noche porque sabe que de repente no pasamos hasta mañana aleluya cuando que estamos aquí sentados no vamos a pasar de repente esta semana hermano aleluya algunos estarán quizá un mesesito más otros pasarán 28 otros están pensando a ver que vamos a comer navidad aleluya de repente no llegamos a navidad amado hermano gloria al nombre de Cristo está establecido que el hombre muere una vez y después de esto viene el juicio dice la Biblia hermanos vamos a morir y la pregúntese en esta noche si te mueres a donde vas hay dos lugares el cielo y el infierno hermano Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 en la casa de mi padre hay muchas moradas si así no fuera yo les hubiera dicho voy a preparar lugar para vosotros para que en donde yo esté vosotros también estéis y sabéis a donde voy y sabéis el camino y Tomás ¿cuántos Tomás hay en esta noche? ahí hay un Tomás siempre hay Tomás y Tomás le dijo Señor ¿cuál es el camino? ¿loco, loco? no sé y Jesucristo le dijo yo soy el camino Jesucristo dijo yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre gloria al hombre de Cristo hermanos y Dios ha preparado un lugar precioso para ti y para mí también por eso estás en esta noche en esta noche tienes que aprovechar esta oportunidad porque mañana puede ser demasiado tarde mañana una bala perdida te puede coger mañana aleluya de pronto estás caminando y uno de estos hermanos que se dedican al chatarreo han sacado esa tapa de metal de los buzones adentro gloria a Dios y te golpeaste ese cerebro y te empiezas a desenglar internamente y ni tiempo te da aleluya para arrepentirte porque algunos dicen yo cuando estoy sintiendo ya la muerte ahí le voy a pedir perdón pero mientras tanto voy a estar tomando mi guayacol voy a estar tomando mi cerveza voy a estar tomando mi chicha de jora no es tomar chicha de jora primera de corintios 6 9 ningún borracho podrá entrar al reino de los cielos gloria al hombre de gris hermanos aleluya y en otro lugar terrible es el infierno preparado para el diablo para nosotros para la iglesia para el pueblo de Dios para lo valiente para los que renunciaron al pecado aleluya hay un lugar precioso pero aquel que pisotea la sangre de Cristo aquel que no quiere arrepentirse aquel amado hermano que no aprovecha estando en vida todavía aceptar a Cristo vendrá la muerte repentinamente hermano y cuando despierta será terrible dice la Biblia que murió el rico y murió el Lázaro amado hermano bendito sea el Señor en su pobreza Lázaro aleluya trató de agradar a Dios hermano mientras que el rico no ha sido condenado hermano por ser rico sino que con su dinero despilfarró en mujeres en banquetes aleluya embriagándose violentando quizás hermano a personas sexualmente porque los ricos hermano muchas veces con su dinero aleluya hasta se cree Dios y por su dinero tienen que hacer lo que quieren amado hermano compran jueces compran congresistas gloria al hombre del Señor aleluya escucha esos grupos hermano que tenemos aquí que están monopolizando también nuestro país son ricos con su dinero aleluya muchas veces hermano corrompen a la policía al ejército gloria al hombre del Señor y que triste amado hermano teniendo un puerto un puerto como lo que tenemos nosotros aquí en el Callao un puerto hermano de gran embargadora hay muchos importadores que vienen de China y los están hermano desembarcando sus productos de importación aleluya aquí en el Quique hermano y yo pregunté a esos comerciantes y por qué porque ya no hay corrupción al igual que el Perú en el Perú está podrido dice hermano todos te piden plata gloria al hombre del Señor aleluya más barato es hermano desembarcar en el Perú pero sin embargo con coimas aleluya hombres con dinero compren autoridades amado hermano y luego gloria al hombre del Señor y que con su dinero dañan la sociedad bendito sea el hombre del Señor y este rico murió amado hermano y el rico por sus pecados terribles despertó en el infierno en el lago de fuego dice que el rico buscaba hermano aleluya beber agua bendito el hombre del Señor y buscaba el agua estaba totalmente oscuro yo me imagino hermano que estaría tropezándose aleluya en ese lugar dice que es un tormento hermano es un fuego terrible gloria al hombre del Señor aleluya y el rico buscaba desesperadamente pero lo más triste que el rico amado hermano veía al otro lado de la cima aleluya como que con un vidrio hermano ahí separado a Lázaro aquel Lázaro amado hermano que peleó las buenas batallas como usted aquel Lázaro amado hermano aleluya que se guardó en integridad aquel Lázaro amado hermano que yo me imagino para estar allá en el cielo aleluya él pagó precio bendito sea el nombre del Señor él cambió de actitud gloria nombre del Señor y entonces el rico ahí hermano estando en esa condición donde el gusano no muere donde el tormento es terrible alzó su voz y le dijo Padre Abraham envía Lázaro que me traiga en su dedo una gotita de agua imagínese no estaba pidiendo un vaso ni tres litros de agua porque donde no hay hermano que sea un poquitito valoramos bendito sea el nombre del Señor aleluya y cuando usted y yo vamos a morir quizá vamos a despertar ahí por eso en esta noche tenemos amado hermano conforme dice Ajeo capítulo 2 meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis así ha dicho Jehová de los ejércitos iglesia medita reflexiona analiza cambia de actitud y conforme dice Apocalipsis iglesia tibia arrepiéntate dice el Señor hermano bendito sea el nombre del Señor porque la muerte viene a más iglesia pero normalmente no deberíamos de morir Dios los creó para ser eternos pero el pecado amado hermano que ingresó por Adán y Eva nos ha ido destruyendo nos ha ido condenando gloria al nombre del Señor y la Biblia dice amada iglesia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado delante del Dios del cielo que cosa es pecado la mentira que cosa es pecado el adulterio las relaciones sexuales no con la esposa sino con otra mujer aún Jesús dijo oíste que fue dicho no cometerás adulterio mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la desee en su corazón y la codicia aleluya ya cometió con ella adulterio por eso nosotros amado hermano tenemos que seguir los pasos y las huellas de nuestro Señor de Jesucristo que nunca pecó en adulterio amado hermano y como lo hizo también un hombre mortal como nosotros llamado Job hice un pacto con mi Señor como he de yo desear o mirar a una doncella a una joven a una virgen porque otro día le venga a su esposita ya no era de antes 90, 60, 90 aleluya ahora ya está gordita algunas están más flaquitos que el pastor más flaquitas gloria a nombre del Señor y se le van los ojos ya gloria a nombre del Señor y ahí en el puesto de periódico están observando hermano los periódicos y se compran esos periódicos hermano donde las mujeres están mal vestidas y se lo llevan para su cama escondidito debajo de sus sábanas debajo de la cabecera cuando todos están dormidos empiezan a ver ese periódico algunos hermanos sus celulares bendito sea el hombre del Señor si en el celular realizan cosas indecentes ven cosas hermano indecentes ven desnudas hombres y mujeres desnudos gloria a nombre del Señor aleluya hermano eso es pecado la fornicación la fornicación es pecado el adulterio es pecado la brujería es pecado la borrachera daña tu bolsillo daña tu familia daña tu economía y daña tu hígado se malogran los cuadrantes de tu hígado por la borrachera por el alcohol por la cerveza gloria a nombre del Señor por eso los las autoridades hermano a todas las empresas les obliga aleluya tomar bebidas alcohólicas trae y ocasiona daño dice hermano pero lo ponen con letras chiquititas hermano yo por ejemplo de repente no puedo leer hermano bendito sea el Señor aleluya y estas empresas se encargan hermano de meter publicidad donde los hombres están riendo están contentos tomando su cerveza el pinche del diablo Señor reprenda al diablo hermano y porque no toman no lo filman amado hermano cuando están ahí botados vomitados gloria a nombre del Señor aleluya yo trabajo de noche hermano la vez pasada encontré aquí en la carretera central en el medio de la pista como un rompebuey hermano hermano botado una persona gloria a Dios ahí me di cuenta porque si no lo pisaba y tuve que pedir ayuda a un caballero amigo lo sacamos borracho todo orinado apestando bendito sea el nombre del Señor otro lo encontré sentado en la vereda con sus medios hermano llorando porque no le filman así donde está llorando donde hermano no tiene para su pasaje que pasa amigo le dije que pasa dime que pasa ya sube subió hermano y en el carro seguía llorando donde vives gloria a Dios donde vives te he dicho aleluya a la izquierda aquí ya toca tu puerta para que me pague el taxi gloria a Dios del Señor y entonces amado hermano toca su puerta aleluya aleluya luchita 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 sale por la ventana sin vergüenza nos dejó para la plata gastó todo de la comida sin vergüenza cerró su ventana hermano gloria a Dios y me mira a mí todo colgado en el coche mira lo que hace la cerveza hermano porque no muestran eso las empresas gloria a nombre del Señor que está destruyendo hogares está destruyendo familias mucha gente borracho violenta a sus hijos hermano a sus propias niñas a sus propios niños que cuando están usando la caricia lo cuidan pero cuando se embriagan se desconocen y muchos dicen no me acuerdo gloria a nombre del Señor porque eso hace hermano el alcohol te adormece te idiotiza te vuelves tonto te vuelves necio gloria a nombre del Señor te vuelves violento gloria a nombre del Señor lo mismo hace la droga aleluya los juegos en la red también hacen lo mismo hermano aleluya no podemos hermano entender que aquí en la iglesia en el pueblo santo donde Dios los redimió donde Dios los perdonó donde Dios amado hermano tiene preparado tiene preparado para ti un lugar precioso en la silla en el cielo no podemos entender comprender ni explicarnos hermanos dice que cristianos están con el celular hermano jugando con argentinos con holandeses con unos juegos terribles gloria a nombre del Señor y están en una hora dos horas y después de jugar y después de jugar están hermano como esos toros hermano de corrida están ahí hermano pero violentos porque eso hermano es como la droga te ocasiona ansiedad daña tus neuronas degenera tus neuronas y las neuronas dañadas van desapareciendo la capacidad de razonar de pensar de entender gloria a nombre del Señor algunos pierden hermano la noción del tiempo empiezan a sufrir amnesia gloria a nombre del Señor porque esos juegos como la maldita droga te daña hermano y las neuronas no se pueden regenerar gloria a nombre del Señor el pueblo de Dios en vez de estar pegado en esos juegos de violencia que trae y ocasiona ludopatía tiene que estar amado hermano escudriñando la Escritura leyendo la Palabra de Dios para que tu fe aleluya para estos tiempos finales para que tu fe no esté hermano venguando sino que tu fe siga creciendo y con esa fe tú podrás decir montaña muévate aquí y la montaña se moverá amado hermano aleluya porque si tuviera fe como un granito de mostaza dice el Señor aleluya hermano haremos grandes prodigios cosas más o mucho más mayores dijo Jesús amado hermano a su nombre a su nombre cuanto le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora pero si aquí hay personas con ese problema de ludopatía de alcohol de droga de pornografía entrégate a Cristo en esta hora si tú te entregas a Cristo oiga se va el espíritu de ludopatía se va el espíritu de adulterio salen los demonios de borrachera de alcohol quedas libre porque Jesucristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres os hará libre denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria aleluya y los y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios todos nos vamos a presentar delante de Dios todos escuche usted católicos evangélicos testigos de Jehová gloria gloria a nombre del Señor a Taikusis bendito sea el Señor mormones aleluya el presidente también con todo el respeto aleluya a nuestro presidente Castillo también usted también se va a presentar delante de Dios escucha usted Dios también aleluya usted se acercará ahí y te va a preguntar por este gobierno por estos cinco años aleluya tú dijiste palabra de maestro lo que ha prometido estás cumpliendo si no estás cumpliendo eres un mentiroso si en tus manos está la posibilidad de lo que ha prometido hacerlo y no lo estás haciendo la Biblia te dice en esta noche mejor es no prometer que prometer y no cumplir escucha usted presidente con el respeto que usted se merece Jesucristo te está hablando en esta noche que tú y todos tus correligionarios todos los congresistas todos los del gobierno la fuerza aérea el ejército aleluya aleluya la Marina del Perú todos todos nos vamos a presentar delante de Dios aleluya aleluya no que soy presidente no que soy el general no soy el general de la Marina gloria nombre del Señor si eres un militar con dos mujeres aleluya eres un adúltero eres un adúltero general de la Marina eres un adúltero aleluya no es correcto es ilícito tener dos mujeres hermano una mujer y un solo varón gloria al nombre del Señor porque cuando se desintegra hermano la familia se desintegra el hogar vienen los problemas sociales que hoy en día estamos viendo porque hay secuestro porque hay sicarios porque hermano se está incrementando el consumo de la droga porque los hogares en el Perú están en crisis los hogares amado hermano están pasando un momento terrible estadísticamente de cada 100 hogares 85 están separados usted se imagina como este ese niño en su casa si papá no está llega el día del padre mamita mi papá gloria al nombre del Señor papá mi mamá aleluya que le va a decir que le va a decir tu mamá se ha ido con mi mejor amigo yo le invité a mi amigo en mi cumpleaños me quedé borracha siente sinvergüenza se ha aprovechado de tu mamá y se la llevaba gloria al nombre del Señor así están los hogares querido amigo bendito sea el nombre del Señor los hogares están en crisis pero el Cristo de la gloria está aquí el que restaura las familias amado hermano yo doy gracias a Dios que no tuve problema de alcohol ni de droga pero tuve problema con mi carácter el misti con huaytapayana arequipa con huacavio amado hermano una batalla terrible gloria al nombre del Señor ella quería comer carne aleluya estaba acostumbrado a comer nada más patita de pollo gloria al nombre del Señor un día me dijo por si acaso en mi plato yo necesito 250 gramos de carne ¿qué? gloria al nombre del Señor primero hacía lo posible mi hermano recién estábamos casaditos pero a los 6 meses no ¿qué ha dicho? ¿qué me ha dicho? 250 gramos de carne gloria a Dios aleluya hermano y lo que el diablo me enseñó aplicaba en mi esposa un par de golpes hermano terrible y no teníamos otro problema hermano es tu carácter ¿cuántos hogares están así ahorita hermano? hogares cristianos aleluya que salen incluso a cantar de repente aquí yo no sé y dicen con su vocecita Dios les bendiga hermanos pero en su casa amado hermano en su casa amado hermano plata plata ¿has traído plata? ¿no has traído plata? si no me dejas el diario hoy día ¿no te dejo salir de la casa? sobre mi cadáver pon el pestillo es chacandado hermano aleluya ya plata ¿me vas a dar o no vas a dar? en el duple de Jesús le quiere pegar a su esposa cuidado no creo que acá hay hermanas así no creo pero si alguno ha llegado aquí el Cristo de la gloria está tocando la puerta de tu corazón déjame entrar yo seré tu Dios y tú serás mi hija no sigas así mira que tus muchachitos tus hijitos te están conservando esos hijitos están captando todo y lo que tú estás haciendo lo van a hacer de grande igualito a ti porque lo que se siembra se cosecha hermano lo que se siembra se cosecha y que triste también que poses hermano ¿cómo la tratan de la esposa? otros dicen por fe hoy día me voy a trabajar y no vienen una semana y no dejan la plata una semana hermano gloria a nombre del Señor el que no provee su hogar es peor hermano que limpio hermano tenemos que proveer la casa y tenemos que tratar a nuestra esposa como vaso frágil ¿cuántos caballeros lo vamos a hacer con la ayuda de Dios? que bonito hermano que caballeros aleluya este lente es bien cortito no sé si de atrás estarán alzando su mano este para lectura pero por si acaso una pregunta más porque si no tratamos bien nos vamos al mismo infierno hermano con Biblia y corbata y ungido con el Espíritu Santo también hermano su nombre hermano a ver a ver ¿cuántos esposos van a tratar como un vaso frágil y van a vivir con ellas dándole honra y honor al de su mano derecha pero de repente aquí hay caballeros hermano que que se pose terrible gloria a nombre del Señor pero si en esta noche mire usted como cabeza de casa usted como el responsable de la familia usted se entrega a Cristo la Biblia dice el que empezó la obra de vosotros él también lo va a terminar amado hermano aleluya yo recuerdo hermano que cuando me entregué a Cristo le dije a mi esposita ya nunca más ya ni pelea ni pleito ahora nos vamos a ir a la iglesia ¿qué te parece? estaba comiendo creo gloria a Dios iglesia yo soy católica romana y arequipeña creo que me dijo gloria al hombre del Señor pensé que había tan feliz y empecé hermano a clamar a Dios por si acaso no he orado al Señor hermano ni un mesecito ni un año fueron años pero que bueno es Dios también que en esos años fue tratando este huancaino hermano gloria a Dios a veces nosotros hermano mi esposa mis hijos el pastor yo te pedía lo mismo Señor mi esposa mi esposa pide y pide hermano hasta que un día le dije Señor aleluya con esposa y sin esposa Señor te voy a servir gloria al nombre del Señor en que estoy mal yo Señor en que te estoy fallando Dios mío aleluya y tirado al suelo hermano y mi esposa también pasaba por ahí hipócrita me decía hermano levantate hipócrita permisa gloria al nombre del Señor amado hermano pero un día llegué a la casa aleluya cuando ya no podía más hermano cuando ya no daba más imagínate ir al templo con tres bebitos hermano yo tenía un hijito hermano gordito que pesaba como como ese costal de papa de la parada de 100 kilos hermano y le gustaba que le cargue hermano gloria al nombre yo siempre soy así flaquito lo agarraba mi hijo y el otro usted me miraba ya ven para acá ahora justo estoy en el mano al templo y mi otra hijita con sus ojos grandes mirando y entramos al templo hermano los primeros días se dormían mis hijos hermano acababa el culto ahí está mi hermano filipón aleluya acababa el culto hermano los hermanos me ayudaban a sacar mis hijos con mototaxi hasta la carretera central y de ahí aleluya aleluya hermano ahí a un lugar polvorito en Santa Clara hermano Ramiro Priyalé donde no había ni agua 11, 12 de la noche bajaba del taxi la lluvia sobre mis hijitos el otro morado que pasa crisis de asma llegaba del culto de frente al hospital conmigo no fue fácil pero este muchachito un día que estaba así ya fue creciendo con todo su asma hermano estaba bien y un día estábamos trabajando aquí por Santa Clara con mi esposa ya convertida ya gloria a Dios y mientras nosotros estamos morriendo del templo mi hijito que sufría de asma estaba hermano jugando en toda la lluvia Josué gloria a Dios que haces mojadito su polo hermano todo mojado su carita jugando pelota papá gloria a Dios ahorita te va a llegar de tu crisis te estás mojando papito te recuerdas que en el templo han orado por mí gloria a Dios yo estaba a su lado de mi hijo hermano aleluya ya estoy sano papá está sano ya juega entonces le dice mal aleluya y hasta la fecha amado hermano nunca más le vino la crisis nunca más los inhaladores nunca más la predinción amado hermano ese es nuestro Dios grande y poderoso amado hermano y ese día llego a la casa mi esposa hermano una disfrazadita estaba su faldita aleluya siempre paraba con su líquera pero hermano apretaba venga apretado como se podría aleluya con su cabello aquel hermano parece coliflor gloria a Dios con su permanente bendito sea el Señor y un día me dijo con su faldita hermano vamos cualquiera salía de mi esposa siempre va para se antojaba mi hermano su pollita a donde le digo aleluya al templo que santo al templo gloria a Dios vamos entonces pero váyanse no así nomás y dije ahorita se desanime gloria a Dios hermano y llegamos al templo hermano como usted en esta noche que ha llegado también a este lugar y cuando estamos entrando ahí el siervo de Dios amado hermano gloria a Dios el hermano Vilche con su esposa los misioneros y en mi corazón dice el pastor no sabe la guerra que tengo en la casa gloria al hombre del Señor pero por su misericordia amado hermano el Señor aleluya ha tomado este polvo y al polvo a mi pocita también y por su misericordia estamos hermano hasta donde Dios quiere aleluya servirle también porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces amado hermano a su nombre al nombre de Cristo de la fuerte palma de alabanza al que vive para siempre aleluya y dice aquí hombres grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos un muerto puede ser juzgado que va a pasar con los muertos hermano todos van a resucitar amado amado Gabriel todos amado hermano pero quienes van a resucitar primero los muertos en Cristo aleluya vamos a ver hermano a los hombres valientes a los esforzados amado hermano aquel que se guardaron en santidad por dentro y por fuera vamos a ver hermano amado hermano del mismo mar el Señor va a recuperar todos sus huesos todo su cuerpo aleluya lo va a levantar a los muertos amado hermano gloria al nombre del Señor de los cementerios aleluya no sé a donde le gustaría a usted que le entierre aleluya gloria a Dios donde está su papá donde está su mamá de ahí se levantará amado hermano bendito sea el Señor porque lo que han aceptado a Cristo están durmiendo amado hermano están en el paraíso están amado hermano en la preciosa presencia del Señor ellos ya no están sufriendo ellos están en victoria gloria al nombre del Señor por eso amado hermano nosotros tenemos esperanza de que cuando suena la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado los que estamos peleando la batalla los que estamos en ayuno los que estamos en oración los que estamos predicando la palabra de Dios los que estamos escudrillando la palabra de Dios los que han venido desde lejos a este precioso lugar aleluya saben que cosas dice la Biblia aleluya que usted será arrebatado usted hermana hermano aleluya en las nubes nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo cuánto se goza cuánto le damos un fuerte aplauso al Cristo de la gloria esa es nuestra esperanza Jesucristo dijo el que cree en mí aunque esté muerto dilo aunque esté muerto denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria al que tiene poder aleluya de tomar al muerto y darle vida amado hermano y dice la Biblia aquí los libros serán abiertos ahí está todo todo yo puedo estar predicando aquí pero hay un libro ahí hermano que cuando yo estoy taxiando en la madrugada no está mi esposa no hay los hermanos estoy solito de repente sube una pasajera se queda dormido y lo miro su pierna lo vuelvo a mirar lo miro y empiezo a codiciar empiezo a desear hay un libro hermano en escudrilla los pensamientos él conoce el corazón del hombre y de la mujer que es engañoso y es perverso gloria al nombre del Señor este es nuestro enemigo número uno esta carne aleluya por eso desgastémonos hermano el ayuno la oración ahí está la victoria dándole entierro dándole muerte a esta carne aleluya y dándole lugar al espíritu hermano cuánto vamos a ayunar cuánto estamos ayunando esa es la iglesia de avivamiento tiempo de restauración hombres y mujeres guerreras que están pagando el precio con las rodillas a su nombre a su nombre denle fuerte palma de alabanza al que vive para siempre amado hermano maravilloso el nombre de Jesús y dice la Biblia aquí y me dijo aleluya perdón pero él me dijo mira se fue enojita perdón y aleluya gloria a Dios hermanos y el mar el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras cada uno no que mi esposo no que mi esposita tiene la unción mi esposa es profetiza gloria al hombre del Señor no que soy hijo de pastor no tu papá puede ser pastor pero Dios te va a pedir cuenta a ti a los padres nos va a pedir si hemos cuidado hemos velado hemos pastoreado nuestra viña nuestra casa nuestro hogar nuestra familia si le hemos entregado una profesión a nuestros hijos gloria al hombre del Señor porque los cristianos amados hermanos estamos llamados a ser cabeza estamos llamados a que nuestros hijos tengan una carrera una profesión se tienen que preparar tenemos que enviar a la academia tenemos que enviar al colegio tenemos que enviar a la universidad aleluya tenemos que enseñar a orar para que ellos puedan elegir una carrera una profesión porque nuestros hijos amados hermanos el pueblo de Dios son hombres y mujeres que emprenden hombres y mujeres que son de bendición como fue Abraham a su nombre como fue Job el multimillonario aleluya el que tenía hermanos cabellos y que tenía ovejas aleluya gloria al hombre del Señor porque para eso hemos sido llamados amados hermanos para trabajar a tiempo y fuera de tiempo para no estar ahí hermanos durmiendo hasta tarde los hijos de Dios nos levantamos temprano y le despertamos al gallo calacunca a su nombre aleluya no que el gallo no despierta a nosotros ustedes tenemos que despertar a los gallos tenemos que ganarle a las aves la Biblia dice de madrugada me presentaré delante de ti oh Jehová de los ejércitos amados hermanos aleluya temprano orar temprano atar al diablo temprano amados hermanos aleluya tomar la victoria porque si no el diablo te ata a ti a su nombre a su nombre hermanos cuanto le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta noche gloria al hombre del Señor Maranata Cristo denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria en esta noche Él está aquí adórale alábale bendícele y dice la Biblia que hermano para ir terminando ya aleluya y dice que fueron juzgados cada uno yo no sé usted que ya recibió a Cristo en su corazón Dios te va a pedir cuenta hermano aleluya a mi Dios me envió hermano al lugar de San Juan de Urigancho a predicar si ahí no estoy trabajando y soy flojo Dios me pide cuenta hermano a usted a donde le envió el Señor o usted no quiere ir de repente algunos no hermano otros dicen pastor me canso descanso médico gloria en nombre del Señor aleluya para los hijos del Dios altísimo no hay vacaciones no hay descanso gloria en nombre del Señor en el cielo ahí vamos a descansar amado hermano pero mientras dure el día tenemos que trabajar a tiempo y fuera de tiempo a su nombre a su nombre hermanos denle fuerte aplauso al Dios de la gloria en esta noche y quiero hermano ir terminando y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego porque de esa carteleta hermano aleluya los que están hermano ahí en la presentencia serán sacados también para ser juzgado de todos los tiempos de todos los tiempos de todas las épocas de todos los continentes amado hermano esta es la muerte segunda porque va a venir la condenación hermano la muerte espiritual la condena el sufrimiento espiritual hermano de aquellos rebeldes desobedientes contumaces gloria al nombre del Señor de aquellos hermano que son títeres de aquellos amados hermano aleluya que no me gusta aleluya porque me dicen así porque me dicen asá no aleluya hermano lo que estamos en los caminos de Dios tenemos que entender que ningún predicador escuche usted ningún apóstol ningún discípulo ningún profeta fue aplaudido todos murieron terriblemente Juan decapitado gloria al nombre del Señor el otro discípulo hermano crucificado de cabeza el otro también decapitado gloria al nombre del Señor Esteban apedreado amada iglesia gloria al nombre del Señor y nosotros cuanto más si del al volver hicieron tal cosa dice Cristo que no harán de vosotros así que este camino donde estemos hermano esperando que nos van a aplaudir no el mismo diablo se va a levantar a atacarte a insultarte a ofenderte gloria al nombre del Señor Jesucristo dijo amado hermano confiad que yo he vencido al mundo bendito sea el Señor el Dios de la gloria está con nosotros está con esta iglesia está con esta obra como poderoso gigante el Cristo de la gloria es más que vencedor hermano con Cristo estamos en con Cristo estamos en victoria denle un fuerte aplauso al Cristo de victoria y termino con esta porción y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego al infierno está escrito en el libro de la vida amigo ahí en las redes sociales ahí en el auto en tu casa tu nombre está escrito en el libro de la vida cuando muere vas a ir al cielo gloria al nombre del Señor usted caballero usted señora señorita joven adolescente hasta recibido a Cristo ya eso es muy importante la Biblia dice el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego al infierno al castigo eterno al grujer de dientes al sufrimiento hermano eso es algo terrible bendito sea el Señor eso no es cualquier cosa amado hermano ahí no vas a sufrir un día ni media hora eternamente hermano teniendo la oportunidad que tu nombre sea escrito y no y no lo vas usted a permitir sería muy triste hermano pero en esta noche la Biblia dice en el libro de Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios todos le hemos fallado a Dios si en esa condición nos vamos a morir nos espera horrenda condenación pero si ahora usted en esta noche conforme dice Lucas 13.3 os digo no antes si no te arrepientes pereces si en esta noche te arrepientes en esta noche reconoces tu pecado el Cristo de la gloria te va a bendecir y te va a ayudar también Él está aquí en esta noche en el libro de primera de Juan 1.8 dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros en Isaías 64.6 dice la Biblia si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos 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 los que estábamos aquí también era nuestra condición antes todos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevó como el viento hermano esa era nuestra condición una condición popérrima estábamos condenados amado hermano pero el Cristo de la gloria vino a visitarnos la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna Cristo te ama y sabe una cosa no le importe la condición que usted esté de repente caíste en adulterio Dios te ama de repente fuiste violentada violentado sexualmente y tienes una amargura en tu corazón una cólera una impotencia y no sabes qué hacer aleluya Dios te va a enseñar a perdonar el pecado trae consecuencias aquí está Cristo en esta noche yo no sé cuál es tu condición no sé cómo está tu casa antes de conocer a Cristo mi casa estaba de cabeza en violencia en pleito pero llegó Cristo y en esta noche está aquí póngase en pie a la iglesia pongámonos en pie en esta noche la Biblia dice venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado y yo salré descansar Jesús está aquí en esta noche cuál es tu problema estás enfermo tus hijos están rebeldes de pronto la cuenta en el banco te ha ganado estás sin infocor acércate al dueño del oro y de la plata pero no le busques por tu deuda no le busques por tu enfermedad aquella mujer que estuvo 12 años enferma con flujo de sangre sabe una cosa 12 años nadie le podía sanar 12 años me gastó su dinero un día ella dijo si solamente tocare el borde del manto de mi Señor Jesucristo seré salva ella no dijo seré sana ella dijo seré salva así que en esta noche busca primeramente el reino de Dios y su justicia en esta noche entregale tu corazón a Cristo Él es experto en sanar heridas Él es experto en restaurar hogares la Biblia dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Él está aquí en esta noche y te llama por tu nombre y te dice en esta noche antes que tú nacieras en el vientre de tu madre te conocí y antes que te formaras te escogí estás aquí con un propósito te escogí para ser profeta maestro quizá tus padres no te consideran quizá tu propia familia te ha desechado en el colegio los maestros aleluya aleluya te hacen quedar mal no tienes buenas calificaciones ven jovencito ven jovencita amigo ven aquí un momentito el Señor está aquí vamos a suplicarle vamos a pedirle para que el Señor en esta noche haya maravillas yo me pregunto si no hubiera hace 30 años acercado a Cristo cómo estaría mi esposa en dónde estaría yo dónde estaría mis preciosos cinco hijos hermano gracias al Dios de la gloria que intervino y restauró mi hogar venga 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 amigo venga en esta noche Él te ama Él te llama gloria al hombre del Señor de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron que aquí son todas hechas nuevas hay esperanza en Cristo Él te ama Él tiene poder el psicólogo no puede las lágrimas de la madre las lágrimas de nuestros hijos no pueden cambiarnos pero Jesús sí Él tiene poder Él te llama Él te ama venga 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 hermano aleluya acerca de a Cristo hoy es día de bendición día de salvación la tristeza se convertirá en gozo la derrota en victoria aleluya la condenación eterna en vida vida abundante vida eterna aleluya Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí aleluya venga amigo venga hermano aleluya ahí en las redes sociales aleluya ponte de rodillas clávalo a Dios clávalo a Dios amado clávalo a Dios iglesia clávemos en esta hora Jesús está aquí aleluya y alba te alaba y alba te glorifica mis muestres fue la fe aleluya por el mundo estará brotando agua te mira saludable para ti aleluya aleluya el que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida eterna. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en cuanto él esté cercano. Deje el pecador su camino y el hombre inícuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá aleluya de ti misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él te perdona, porque dice la Biblia, el tiempo aceptable te he oído, llega el día de salvación, te he socorrido. Aleluya, hermano, hermana, amigo no te quedes en tu lugar, pasa, pasa este lugar, es el tiempo de salvación, es el tiempo de restauración. Entre tanto, dice la Biblia, si oyeres hoy mi voz, no enturizcáis, no enturizcáis vuestros corazones. Aleluya, cuando no sabéis lo que será mañana, porque aquí es vuestra vida, ciertamente es teblina, que perece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aleluya, aquí está el Cristo de la gloria, el que rompe cadenas, el que rompe ataduras, el que rompe ligaduras. Él está aquí esta noche y te ringa, Padre mío, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras de adulterio, ligaduras de purificación, ligaduras de tibieza, tibieza, fuera, tibieza, fuera. Ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, mi Dios, te pedimos. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dios, usted que ha pasado aquí al altar, ahí con su mano levantada, cierre sus ojos ahí, y repita esta oración, hermano. Si usted es una vida nueva, que ha pasado, repita conmigo esta oración de fe. Dígale, dígale así, Padre que estás en los cielos, dígale, dígale, hermana, Padre que estás en los cielos, gracias te doy en esta hora por permitirme escuchar esta palabra, Dios amado. Me acerco, me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, y también recibo en mi corazón al Señor Jesucristo. Ven, Jesús, a mi vida, ven, Jesús, a mi corazón. Dígale ahí, te entrego mi alma, te entrego mi vida, me entrego a ti. Perdona mi maldad, perdona mis pecados que he cometido por ignorancia, tu palabra. Acéptame como tu hijo, acéptame como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida, digale, hermana, hermano. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo de hoy en adelante renuncio al pecado, renuncio a la maldad. Y voy a servirte, voy a seguirte, voy a venir a tu casa, me voy a esforzar de poder, Señor, aleluya, agradarte a ti cada día más. Gracias te doy, Jesús, por el sacrificio inmenso que hiciste para salvarme y perdonarme de toda mi maldad, de todos mis pecados. Gracias, digale, hermano. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para poder salvar mi alma, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Gracias en este día te doy. Aleluya. Vamos a orar también por los enfermos, hermano. Si usted tiene una necesidad, si usted está pasando, aleluya, momentos difíciles en la salud, vamos a orar en esta hora, Padre que estás en los cielos. Señor, te pido en el nombre de Jesús, por las vidas que han pasado ahora. Escribe su nombre de ellos en el libro de la vida. Hazlo libre, Padre. Libértalos de la maldad, del pecado, de la condenación. Salva las almas, Padre Santo. Y aún por los que nos están viendo a través de las redes sociales, ahí en los que están orando, Señor. Sé tú con ellos, Dios amado, perdona, limpia, santifica, Señor. En el nombre de Jesús, liberta, Padre Santo. Te pedimos por todas las enfermedades que haya. Cáncer, sida. Esta, aleluya, una enfermedad en los pulmones, en las páncreas, en la sangre, en los huesos. En el nombre de Jesús, digale, hermano, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo ese espíritu de enfermedad, toda dolencia. Echamos fuera de los cuerpos con la autoridad del Espíritu Santo. Los expulsamos de los cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, te pido por Marco Bartolo Maldonado, que en este momento se encuentre en el hospital, Dios amado, ahí. Tú que lo conoces, ¿dónde está? Pon tu mano. Restaura primeramente su alma, su vida. Aleluya. Y pon tu mano sobre esa enfermedad. Desaparezca ahora toda enfermedad, Dios amado. Porque así usted lo ha dicho, que por sus llagas somos curados. Y usted se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario de Dios eterno. Gracias te damos, Señor. Y creyendo, hermano, creyendo, hermana, por fe, dígale gracias. Agradezca a Dios del milagro que Dios hizo. Esto es fe, hermano. Esto es por fe, hermana. Esto es por fe. Si usted tiene fe, la enfermedad desaparece ahora. No va a tener necesidad, aleluya, de operación, de médico. No va a tener necesidad. Por su fe, usted será sano ahora. Gracias, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Agradeciendo al Señor puede pasar a su lugar. Vaya a su lugar agradeciendo a Dios. Agradezca, agradezca, hermano, del milagro poderoso que Dios hizo en su vida. Gracias, Cristo. La gratitud es para Dios. Gracias, Cristo. La gratitud es para el Espíritu Santo. Desde Carapongo. Desde Carapongo enviamos los saludos que viene a todo el Perú. Al mundo entero, hermano, del milagro poderoso que viene a todo el Espíritu Santo. Tiempo, tiempo de restauración, Dios. Aleluya. De gratitud, hermano, del milagro poderoso que viene a todo el Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor y den alabanzas. Aleluya, hermano, y está con todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria, hermanos. Al nombre de Cristo, gloria. Gloria al Señor. Hemos escuchado la palabra del Señor. El mensaje de Dios, hermano, para cada uno de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermano? Gloria al Señor. Vamos a salir de este lugar renovado con nuevas fuerzas. Con nuevas fuerzas para seguir avanzando, hermano. Porque largo camino nos resta. Amén. Ha llegado la parte también, hermano, de poder, gloria al Señor, ofrendar. Una parte alegre. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor, hermano. ¿Y cuánto vamos a ofrendar alegres y contentos? Y así avanza también la obra del Señor. La obra de Dios avanza, hermano. Gloria al Señor con un pueblo unido. Amén. Que sabe ofrendar. Que sabe dar para la obra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, vamos a orar. Puede coger ahí su ofrenda. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Una ofrenda. Gloria al Señor especial. Porque aquí, hermanos, hay gasto. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay una inversión, hermanos. Que se necesita del pueblo. Que también pueda poder, gloria al Señor, apoyar a la obra del Señor. Y darle al Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y sepa usted que usted está dando a Dios y a una obra transparente. Porque una de las características de esta obra es transparente. Gloria al Señor que se sabe administrar lo que entra, hermanos. Levante su mano. Padre, gracias, Señor. Te damos por tu palabra, por el mensaje. Y que nos has congregado aquí en este lugar, Señor. Y que tu palabra ha corrido, Dios mío. Como ríos de agua viva. Y sabemos que tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, vamos a ofrendar tu pueblo. Señor unido, juntos, Señor. Aleluya. Va a ofrendar, Padre. Para el avance de tu obra. Bendiga al lado alegre. Al que da con gozo, con alegría, Señor. Bendígalo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A su nombre sea la gloria. Vamos a ofrendar, hermanos. Y vamos a cantar un corito. Gloria al nombre del Señor. Con nuestro hermano un corito. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús. Ay, con gozo, con alegría. Al cielo queremos ir. Alábala al Señor. Y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Él sana, poderoso es el Señor Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios En mi ser, es el poder de Dios Es el poder de Dios Poder, poder pentecostal Que llenas a mi alma con el pueblo celestial Poder, poder pentecostal Que llenas a mi alma con el pueblo celestial Poder, poder pentecostal Que llenas a mi alma con el pueblo celestial Poder, poder pentecostal Y que nos abre alma con el pelo celestial Gloria al Señor, a su nombre Gloria, que Dios le bendiga Gloria al Señor, aleluya, nuestro pastor, Gloria al Señor, Enrique Gloria al Señor, para continuar Gloria a Dios, hermano, ¿cuántos nos hemos gozado, hermanos? Nos hemos gozado porque aquí ha estado la persona más importante Sin Él no podríamos gozarnos, hermano Amén, hermanos, aleluya Tenemos aquí también al obrero del Señor, hermano David Gloria a Dios, amén Que estamos teniendo culto aquí en Carapongo Alabado sea Dios